Bueno y aquí señores y señoras entra el segundo arco, el segundo arco llamado Demonio de la Eternidad Y ahora sabremos por qué se llama Demonio de la Eternidad Cosas importantes, en este segundo arco se introducen nuevos personajes Personajes como Koveni, una niñita chiquitita, un poco loquilla, se le va un poco la olla Nuestra historia continúa y Makima, la chica con traje que le ofrece a Denji Que le pida cualquier cosa, cualquier cosa, todos sabemos en qué van a pensar Entonces nuestra jefa Makima, la sexy jefa Makima, le dice a Denji Oye mira, chico guapo, a Makima le gusta un poco Denji Y le dice, Denji, tú quieres hacer cualquier cosa conmigo, pues necesitamos que mates al Demonio de la Pistola Y entonces Makima empieza a contarle sobre el Demonio de la Pistola ¿Quién es el Demonio de la Pistola? Vale, no voy a poner imágenes para no hacer spoiler Se trata de, antiguamente en Estados Unidos y muchos otros sitios Las armas de fuego eran permitidas y son permitidas Y se tiraban muchos tiros, había guerras civiles, había mucho asesinato Y entonces eso generaba miedo en la sociedad, en las armas de fuego Así pues, un día hubo un atentado, ¿ok? Ese atentado fue por culpa también de las armas Y lo que pasó es que los demonios se materializan de muchos tipos En los primeros capítulos, Denji mata a un demonio del tomate Un demonio del tomate, imaginaos, la fuerza es equivalente al miedo que da Es decir, a ti te dicen el demonio del tomate y mucho miedo no da Así que muy fuerte no sería Claro, el Demonio de la Pistola tiene miedo por toda la... Toda la sociedad tiene miedo a ese demonio ¿Por qué? Porque, a ver, las armas de fuego han matado a muchísima gente Y hoy día de hoy en Estados Unidos hay muchos asesinatos sin querer Hay niños con armas que aparecen en el instituto y se lian a tiros Entonces, imaginaos la locura y la paranoia que genera eso en la sociedad El miedo a las armas A mí me gustaría vivir en Estados Unidos rodeado de pistolas Denji se queda loco, claro Hay un atentado y en esos 8 segundos, 5, simultáneamente en todo el planeta Un arma de fuego que mata a miles de personas Y ese es el demonio Pistola Y ha sido creado por la paranoia social Por el uso de las armas de fuego Por el miedo que genera el temor Va alimentando al demonio Pistola Entonces, Máquima le dice, mira, chico, bátalo ¿Mátale al demonio Pistola? Porque tienes habilidades especiales Y los demonios tienen miedo de los Devil Hunters Que están un poco cuckoo, un poquillo locos, ¿sabes? Entonces, bueno, pues ahí es cuando Denji entra en juego Porque es un tío que tiene dentro un demonio Que se le va a la olla cuando se transforma en motosier ¿Qué más necesitamos saber para nuestra historia? A ver, el demonio Pistola suelta unas balas Un trozo de fragmentos de pistola Imaginaos unos casquillos de bala Y esos casquillos de bala Nuestro personaje Aki El cual, vamos a explicar por qué, tiene tanta rabia Y quiere matar al demonio Pistola En el segundo arco Todo el equipo, el equipo 4 Son 6 personas que han enviado de la agencia de protección civil Y el equipo 4 se encarga de matar a un demonio Que ha aparecido en un edificio Del cual varios Devil Hunters privados han muerto Entonces nuestros compañeros Denji, Himeko, Aki Un personaje nuevo que van a introducir llamado Hirokazu Arai Y una chica muy mona que van a meter que es Koveni Que está un poco loquilla Esta chica se le va un poco la olla Pero tiene su puntillo Está linda, es linda Son enviados a este edificio para matar a ese demonio Porque, a ver, una cosa que tenemos que saber Es que los demonios, normalmente Los más poderosos Tienen un fragmento del demonio Pistola Que es un casquillo de bala que han devorado Y así obtienen un poco más de poder adicional Y nuestro personaje Aki, nuestro amigo Se dedica a ir buscando como con un péndulo Como si fuese el demonio Bueno, pues coge el péndulo Tiene colgado del péndulo la bala Y va viendo, notando la presencia Según se mueva A ver la interacción Cuanto más cerca esté del demonio Más se mueve nuestra bala Y así es una manera que él tiene De buscar a los demonios Y recolectar las balas ¿Qué pasa con las balas? Que las balas se van pegando Se van fusionando conforme las acumulas No, no son como los dedos de su cuna Son como balas Y las balas se van acumulando Se van pegando Se van haciendo un pegote de balas Cuantas más balas recopiles Más magnetismo habrá Y más posibilidades habrá De detectar y encontrar al demonio Pistola Y ese es el plan de nuestro compañero aquí Entonces, nuestro equipo Se dedica a ir en busca de demonios Matarlos Recolectar piezas de demonios Pistola Y encontrar al demonio Pistola Y matarlo Ese es nuestro actual objetivo Y lo que está pasando en este arco Que está muy guay, por cierto El demonio que sale es muy chulo Intentaré no enrollarme demasiado Porque estoy intentando enseñaros La mayor información Y que aprendáis lo mejor posible De esta historia tan brutal ¿Ok? Entonces, se van al edificio Un edificio abandonado Resulta que van pasando las plantas No encuentran ningún demonio Y dicen ¿Aquí qué pasa? Aquí saca su detector Su detector, su bala Y no se mueve Misteriosamente Pero de repente Aparece una cabeza Chiquitita Con dos patas Un demonio Muy feo, muy cabezón Y claro Nuestros protagonistas Dicen ¿Esto qué es? Será el demonio Lo matan Y de repente ¿Os acordáis de la historia De la hidra Que le cortan las cabezas Y salen doble cabeza? Pues lo mismo con esto Le cortan la cabeza al demonio Y salen más demonios El demonio Conforme lo vas cortando Va Volviéndose más grotesco Creciendo cada vez más Es un amasijo de carne De caras Monstruoso Un zombi Los demonios de esta serie Son brutales Yo soy muy fan de los monstruos Soy dibujante Se encuentra el demonio El demonio dice Mira, estáis atrapados Estáis atrapados en este piso No podéis salir de aquí ¿Por qué? Ah, adivinas Soy el demonio Y aquí mando yo Y esta Todo el piso Todo el piso Es parte del demonio Y el demonio les dice Oye, mira Vosotros queréis salir de aquí Porque empiezan a dar vueltas Y suben un piso O bajan el piso Y vuelven a estar en el mismo sitio Por eso sospechan Claro Entonces Dice el demonio Mira, vosotros queréis salir de aquí Tenéis que darme a Denji Denji Para matarlo Para comérmelo Lo quiero para mí Porque hay una cosa Que no sabemos aún Que es que los demonios Tienen mucho miedo a Denji No sabemos por qué Pero todos los demonios Quieren matarlo Y saben de su existencia ¿Por qué? No lo saben Un misterio Muchos de ellos se niegan Aki quiere sacar su espada Pero nuestra chica Himeko No quiere que saque su espada Porque cuando usa la espada Pierde años de vida Pierde años de vida Sacrifica años de vida Por usar su espada ¿Por qué? Porque esa espada Desata una poderosa maldición Que si te clava tres veces La punta Tiene forma de clavo Se supone que te deja Marcado para morir Es decir Vas a morir Es una maldición Que te mata Te maldice Y te mueres Con tres pinchazos Una locura Por eso sacrifica vida Porque es como algo Se supone letal Bueno entonces Nuestro protagonista Denji Decide Y dice Mira En vez de que me intenten matar Que por cierto Ya lo han intentado Tirándome ahí por la ventana Para que me coma el demonio Me tiro yo A lo loco Me transformo en Motosierra Y le corto La vida Porque no hay otra opción Entonces se tira Un poco porque Himeko También le pide el favor Le dice Tío por favor Mátate Prefiero que te mates tú A que se mate mi chico El que me gusta Me gusta aquí Por favor Por favor Hazlo por mí Total Denji Denji está loco A Denji se la suda Se tira ahí Se transforma en Motosierra Se pone ahí A cortar como un cabrón Le corta la vida al demonio Claro El demonio Se hace loco Cuando le corta Al demonio le duele Entonces Cuando Denji Denji hay un momento Que casi muere Pero claro Como bebe Cuando bebe la sangre Se queda casi moribundo El fantasma de Himeko Le arranca otra vez De la Motosierra Le tira Y Arranca otra vez Se le va la olla Se pone otra vez a matar Y dice Hostia Si tu sangre Que está malísima Por cierto Me la pruebo Eso dice Denji Se alimenta de la sangre Del demonio Para seguir matando Y va a ser una Se retroalimenta Hasta destruirlo Se le va la olla Y dice Voy a estar cortando Hasta que No tengas más sangre Para poder Mantenerme con vida Porque la sangre del demonio También le ayuda a vivir Igual con los humanos Y viceversa Los demonios Se alimentan De sangre humana Y los humanos Y Denji Como tiene dentro Un demonio Pues le sirve La sangre del demonio Entonces Bueno Lucha Al final Corta Corta Y el corazón Del demonio Que estaba escondido En alguna parte Del piso Resulta que estaba En el centro De toda la masa De carne Son unos ojos Un diseño bastante interesante Al final Lo mata El demonio Y va suplicando Por favor Para allá Mátame Y consiguen Sacar una Consigue Un casquillo De bala Del demonio Pistola Que por cierto Después Viene aquí Y rebusca Y dice Mira Quedaba un trocito Más pequeño Del demonio Pistola El está obsesionado Por cualquier mínimo Trozo del demonio Pistola Recopilarlo Para llegar Lo más antes posible Al demonio Pistola Y vengarse Porque Claro La historia Porque quiere Vengarse aquí Es porque Murió su familia Es decir Él tenía un hermano No se llevaban Del todo bien Sobre todo No por su parte Sino por la del otro El otro hermano No le cae No era muy Aquí Quería el amor De su hermano Pero su hermano No le quería tanto Como Por lo menos No lo reflejaba tanto Sus padres Tampoco le reflejaban Tanto cariño Él era el más pequeño De la familia Pero él Tiene un buen corazón Y al final Están jugando Con él Al béisbol O algo Están jugando fuera Y lo llaman Para que vuelvan a casa Su hermano Se mete en la casa Y de repente Explota Y fue todo culpa Del demonio Pistola Mató a su familia Él se quedó Quedó huérfano Se quedó solo Y eso le sumió En una eterna tristeza Y venganza Y así es Porque sigue Luchando día tras día Como Devil Hunter Arraigando su vida Porque el único motivo Que tiene es eso Lo único que le Es triste Es triste Pero es así Es Jason Man Jason Man Es muy gore Tiene historias tristes Y historias bonitas Así que vais a tener Que prepararos Para lo que es Total Al final Y Meko decide Hacer una cena En equipo Para romper un poco Las rencillas Porque obviamente Koveni Quiso matar A Denji Para que el demonio De la eternidad Le liberase De esa prisión eterna Claro Eso obviamente Genera un poco De distancia Entre dos personas Claro Al final dice Jimeco Vamos a hacer una cena Y hacemos Todo un poquito Fumamos de la pipa De la paz Y nos hacemos amigos De nuevo Y así fue Como se pusieron A comer Se pusieron A hacerse amigos Se ponen borrachos Que flipa La idea era esa Emborracharse juntos Para pillar otra vez Confianza Total Jimeco se pilla Un pedo Que flipa Se emborracha Que flipa Y Jimeco Cuentan que se ha liado Con todos Los Devil Hunter De la asociación Menos con los nuevos Claro A Jimeco Le gusta mucho Le gusta mucho El temazo Le gusta el mamoneo A Jimeco Y le dice Oye mira Denji Denji ven pa'ca Ven pa'ca Si tu matas Eso se lo dice Antes de matar Al demonio De la eternidad Al del piso ese Que los deja encerrados Le dice Oye Denji Si tu matas a este demonio Te meto la lengua Hasta la campanilla Y Denji Claro Denji dice Madre mía Claro Que paso Que al final lo mato Al final Denji Mata al demonio Y claro dice Denji Oye y mi recompensa Bueno no se lo dice No se lo dice Porque Denji No quiere el beso De Jimeco Denji quiere el beso De Máquima Porque es Del que está Es la que le gusta Máquima es la que le gusta Y no quiere defraudarla Entonces bueno Al final Al final coge Jimeco Le coge a Denji Le mete un morreo Pero como estaba tan borracha Le pota Y hace Le pota en la boca Tío Yo no he visto una escena Así en toda mi Putisim vida Tío Pero de verdad Brutal 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 Gracioso Al final Le mete Toda la pota Y claro Es su primer beso Denji Acaba traumatizado Le dice a Máquima Máquima es que es mi primer beso Y me esa la pota Se me va a quedar trauma Y Máquima Coge el chupa chú de Coca-Cola Se lo mete en la boca Y le dice ¿Ves este sabor de cola? Pues es de tu primer beso Indirecto Entonces claro Se le queda marcado En el corazoncito Y le dice Oh Qué bonito Sí Al final Himeiko Se lleva A Denji A su casa Y dice Oye Denji ¿Quieres temazo? O sea Te lo juro Cógele y dice Denji ¿Quieres tema? Ven Ponte aquí Te voy a montar encima Voy a hacerte un hombre Porque Denji es virgen Entonces Es buenísimo Entonces claro Denji se queda loco Y dice Denji flipa Y dice Bueno venga va Venga va Después claro En ese momento Le saca la piruleta Pero no No penséis más Le saca el chupachú Pero no le saca el chupachú Que estáis pensando vosotros A Denji Le saca otro chupachú Y justamente le saca El chupachú de Coca-Cola De cola Que le regaló Máquima Y ya fue cuando Se acordó de Máquima Y fue como ¿Qué estoy haciendo? No, no puede ser No puedo fallar A mi promesa Tengo que Tengo que ser El primero con Máquina Mi primera vez Tiene que ser con Máquima No sé qué El primer beso Y al final Pues le dice A Jimeki A Jimeko Le dice Oye mira Jimeki Jimeko no te la meto No ha rimado Vale no ha rimado No me ha salido Pero le dice que no Mira le dice Jimeko lo siento Pero yo soy un hombre casado Mira mi anillo Mira mi anillo Al final le dice Que no Jimeko se queda con la tana Pero claro Estaba todo borracha Y sale el día siguiente Ay que pasó Al final que hiciste No no hicimos nada No sé qué Y Jimeko le dice Bueno mira Vamos Hace una cosa Yo te ayudo A ligarte A Máquima Su jefa Te hago de Celestina Y tú a cambio Me ayudas a ligarme A Aki Porque tiene la cara Muy bonita Y es muy buena persona Y entonces Pues Denji dice Hostia en serio tía Y al final pues vale Todo perfecto Todo feliz Y yo te podría decir Que ya este es el arco Hasta aquí hemos llegado Realmente Si 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 Déjame que compruebe Un poquito así Porque claro Si 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 El capítulo 25 ya Viene a ser siendo Del tercer arco Que es el hombre de la katana Que ya os explicaré Pero bueno Ojo ojo Bueno no no Me queda aún Me queda aún El tramo final De este arco Entonces Tanto Máquima Yendo a una reunión De empresa Con los jefes También Kobeni Y nuestro compañero Hirokazu A Máquina Le disparan en la cabeza En mitad del tren En un viaje Que están yendo A ver a los jefes Hay dos tíos Delante y detrás Sentados Haciéndose los locos Se sacan una pistola De la mochila Que no hay nadie Que no puede nadie Usar pistolas Las únicas personas Que pueden usar pistolas Son miembros De la organización De seguridad Pública Siendo cazador de demonios O si eres Policía O no sé qué era Pero no puede la gente Tener pistolas Porque ahí todo el mundo Tiene pistolas Cogen y le pegan tiros A Máquima Y a su acompañante Parece como si la matan Pero ya no se sabe Nada más Después cogen A Hirokazu Y a la Yandere loca Kobeni También le disparan Por la espalda A una ancianita Le preguntan a una anciana Dónde ir En el mapa La anciana le dice Aquí, aquí Que está más arrugada Que una pasa Y cuando se giran La anciana saca una pistola Y se escuchan tiros Entonces Nuestro protagonista Denji Escucha algo Y De repente Un tío del bar Empieza a decirle Que estáis comiendo Este ramen Sabe a mierda No sé qué Se levanta Y se pone a disparar A Jimeko Le dispara en el pecho Claro De repente Power se levanta Le pega un puñetazo Al que ha pegado el tiro Y de repente Aquí Invoca a Kong Y el demonio Zorro Lo mata Pero no lo mata Porque de repente Raka Sale de dentro No un demonio Motosierra Sino un tío Que también Le salen Pero no motosierra Sino machete Le sale un machete De cada brazo Y de la cabeza Y hasta ahí Os puedo contar Para el siguiente arco Vemos qué pasa Ok amigos Sobre todo Suscríbete Para verlo Porque de verdad Este está brutal El anime Este man Está guapísimo Está guapísimo Yo estoy pasando increíble Y mirad cuánto contenido Mirad cuánto contenido Tengo para vosotros Tengo saco a saco Paco Tengo un montón Y os voy a enseñar Todo lo que Todo lo que aprendamos Lo vamos a aprender juntos En este canal En el canal de VangaCoff Así que Deja tu like Si te has divertido Y si has aprendido algo De verdad Muchísimas gracias Por estar aquí Y nos vemos En el siguiente vídeo Exactamente